Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de los signos de interrogación. Los signos de interrogación se utilizan para hacer preguntas. Veamos cómo utilizar los signos de interrogación. El signo de interrogación con el que empieza la pregunta es con el punto hacia arriba, y el signo con el que se cierra la pregunta es con el punto hacia abajo. Estos signos se escriben con rojo. Al leer estos signos la entonación en tu lectura debe cambiar, leyendo la oración como si estuvieras haciendo una pregunta. Veamos un ejemplo. Comenzamos poniendo el signo de interrogación. Recuerda que abrimos la pregunta con el signo que va con el punto hacia arriba. Luego escribimos lo que queremos preguntar. No se deja espacios entre el signo y la oración. Por último, se cierra o termina la pregunta poniendo el signo hacia abajo con el puntito. Entonces, nuestra pregunta quedó así. ¿Qué hora es? ¿Escuchaste cómo cambia la entonación al leerla? Veamos otro ejemplo. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es importante que sepas que hay palabras que se utilizan al principio de una pregunta y estas se escriben con acento. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Entre otras más. Observa cómo inician con mayúscula. ¿Ya lo viste? Y también todas se acentúan. Cuando escribas una pregunta no olvides ponerle el acento a estas palabras. Los signos de interrogación pueden escribirse al principio de una oración o párrafo. Cuando esto sucede, la oración que va después de la pregunta se inicia con mayúscula. Por ejemplo, ¿dónde estuviste ayer? Te marqué por teléfono varias veces y no correspondiste. O, en medio o al final de una oración. Cuando es así, puede separarse la oración con una coma. Cuando la pregunta no inicia la oración, es decir, va en medio o al final, entonces se inicia con minúscula. Por ejemplo, Carlos, ¿en qué quieres que te ayude? También podemos escribir dos oraciones interrogativas juntas. En caso de ser dos preguntas largas, pueden separarse por coma y la segunda pregunta inicia con mayúscula. Por ejemplo, ¿estás segura de las consecuencias que tus acciones generan? ¿No te preocupa el daño que causas al medio ambiente? Pero, si son preguntas cortas, la segunda pregunta iniciará con minúscula. Por ejemplo, ¿cuándo pasó? ¿Quién fue? Ahora veamos las reglas para usar los signos de interrogación. 1. Se escribe dos signos de interrogación. Uno al principio de la pregunta y uno al final. Otra regla es, se inicia la pregunta con mayúscula cuando está al principio del texto. También otra regla es, no se pone punto después de una pregunta. Solo se pueden poner comas o punto y coma. También recuerda, no se dejan espacios entre el signo de interrogación y la oración interrogativa. Otra regla es, después de una oración interrogativa o pregunta, se deja un espacio para seguir escribiendo el texto. Esperemos te haya servido muchísimo este video. No olvides suscribirte. Gracias. ¡Gracias!